Estás viendo Libres como el Viento Todos aquí te queremos mucho y te deseamos lo mejor Así que cuídate, ¿ok? Un besote No debiste decirle que Dionisio secuestró a la muñeca ¡Qué vergüenza! Con la pobre Dulce Bueno, pero si ella sabe perfectamente cómo es Dionisio, mamá otra Además, ella ahorita está pasando por problemas más serios ¿Ah, sí? ¿Y qué problemas? Bueno, Pablo Alfonso le está haciendo la vida imposible Se niega a aceptar que ella rehaga su vida con otro hombre y... Bueno, no quiere, no quiere aceptar que alguien ocupe el lugar de su copa Pero es que cuando Alfonso murió con Bernardo en aquel accidente Pablito, apenas era un muchacho Y la pobre Dulce tuvo que ser mamá y papá también Y seguramente el muchacho pues se acostumbró a vivir con ella solo Además, que los varones se apegan mucho a las madres y la celan por todo Sí, mamá otra, pero su muchacho ya está bien grande para estar con esas tonterías y esos celos Él tiene que entender que su mamá tiene todo el derecho del mundo de rehacer su vida con otro hombre Bueno, pero también resulta que heredó el carácter de los Azcárate O sea, más terco que una mula Y bueno, y como no quiere aceptarlo, pues... Decidió irse de su casa Pero, ¿y para dónde cogió esa criatura? Bueno, Pablo Alfonso se viene a vivir aquí ¿Te traigo algo de afuera? Mira, llévatela para un restaurante vegetariano De regreso te pasas por una arepera y te compras seis arepas Tres para ti, tres para mí porque vas a guiar con hambre Tú no te llenas con lechuguitas y esas cosas, pero bueno, todo sea por el amor ¿Me lo dices tú? ¿Qué ha recibido más patadas, desplantes, cachetadas, de todo por estar presidiendo a una muchachita difícil? Anda a comer clorofila para que retoñe, chico No, Barre, ¿tú sabes qué? A mí de verdad lo que me hace falta es un trago doble Eso es Yo estoy segura que cuando hable con mi mana Va a ser una conversación bastante reveladora ¿Sabes algo, Kela? Yo creo que todavía sigue el efecto ese de las pastillas horrendas Ay, mi muñeca Que la verdad que es bien feo todo eso que te tocó vivir Yo la verdad tengo una ira tan grande con Dionisio porque es que yo no puedo entender que sea tan bruto Es que yo no entiendo, yo no entiendo Yo estoy llena de tanta rabia o mejor dicho de dolor De dolor, pero no puedo vengarme No, 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 ya Aquí nadie dijo nada de eso Pero yo sí Yo sí lo quiero bien lejos de nuestras vidas El potro, el potro se empeñaba en meterlo preso Yo sé que, que Dionisio es una bestia Pero es mi hermano, Kela Es mi hermano y, y, y yo te, y yo te, bueno es que, yo te juro que yo no sé qué hacer Yo no sé qué hacer Bueno, pero ya va, cálmate Cálmate, tú no vas a tomar ninguna decisión Porque como estás, no puedes hacer eso Y por fin, ¿quién fue el culpable? Dionisio El propio hermano de la muñeca ¿Dionisio es cara, Kela? Sí No, 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 no Es que tiene que haber un error ahí No, 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 no Ninguna, no hubo ninguna Ninguna El punto es muy simple El pana tiene una culebra conmigo Entonces quiso montar a la muñeca para llevar la canada ¿Qué tal? Oye, compañero Eso sí está feo Pero yo, pero, ¿sabes qué? Tú actuaste mal Porque lo primero que tenías que hacer era llamarme Bueno Para eso somos panas Bueno, sí, 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 se lo somos Pero entre una cosa y otra, bueno, perdí la perspectiva, ¿qué pasó? Bueno, compañero, lo que sí te voy a decir es que no te hagas falsas ilusiones Yo creo que Dionisio no va a llegar a estar preso Recuérdate que él es el hermano de la muñeca Y esos problemas se arreglan entre familia Además, Dionisio es un tipo de poder, de billete Y tú sabes muy bien que a esa gente no le llega la justicia No, 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 no